El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el martes que las Fuerzas Armadas tengan la orden de detener a los migrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos, como parte del acuerdo con Washington para detener la ola migratoria hacia ese país. No existe ninguna orden en ese sentido y vamos a revisar el caso, que no suceda, porque no es esa nuestra función. Estas declaraciones contradicen las hechas el lunes por el Ministerio de Defensa Nacional en conferencia de prensa. El fin de semana, una fotógrafa de la France Press capturó el momento en que dos mujeres y una niña fueron detenidas por miembros de la Guardia Nacional de México, mientras intentaban cruzar el río Bravo desde Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas. La imagen encendió las críticas contra la política migratoria de México, asegurando que las medidas constituyen un muro invisible, en alusión a la pared que el presidente estadounidense Donald Trump prometió que sería pagada por su vecino. Puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen todos es de que se respeten los derechos humanos de los migrantes. A finales de mayo, Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de México si ese país no frenaba el flujo de indocumentados. Tras un acuerdo, Estados Unidos le dio al gobierno mexicano 45 días para tomar medidas contundentes contra la migración y otros 45 días para evaluar resultados.